Prima, una que viene del campo pa' vacilar y beber en unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Qué nadie? ¿Quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso? Te estoy avisando Prima, una que viene del campo pa' vacilar y beber en unos traguitos mientras tanto